Tu gloria, tu gloria, y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria Señor, tu gloria Señor, me apasiona. Y me transforma, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona. Levanta las manos y adora que vives, vamos, levante, 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 en esta tarde, adora, a ver, vamos, arriba. El fuego de tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu descienda. Adórale, 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 jeje, ahí está, vamos, sube, dígale fuerte, no se apagará. ¡No se apaga el fuego! ¡No se apaga el fuego! ¡No se apaga el fuego! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No se apagará! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Entréguese al Espíritu Santo, entréguese! Adórale, acá arriba con la bola, 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 bola. ¡No se apaga, no se apaga! ¡No se apaga, no hay nada, no hay nada que el infierno haga que lo va a apagar! ¡Nadie me va a quitar el propósito! ¡Nadie me va a detener porque vine, vine a cumplir algo de Dios sobre esta tierra! ¡Ja, ja! ¡No se apaga, no se apaga! ¡No se apaga, no me rindo, no me entrego! ¡Aunque lo tenga, no me entrego! ¡No, no me entrego, no me entrego! ¡Por eso declaro! ¡No se apaga Dios en mi vida! ¡No se apaga Dios en mi vida lo que viene más grande! ¡Lo que viene más grande no se apaga! ¡Lo que viene más grande no se apaga! ¡Vamos! ¡El EBC! ¡El EBC donde Dios se está moviendo, Rácamaja! ¡El EBC donde el Espíritu! ¡El Espíritu vino! ¡Vino a poner un manto sobre esta casa! ¡El Espíritu vino a poner algo sobre esta casa! ¡Adórale! ¡No, no se apaga! ¡No se apaga, no se apaga! ¡Oh! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Espíritu de Dios! ¡Inúndanos! ¡Inúndanos, Amaja! ¡Inúndanos, Espíritu de Dios! ¡Ahora reciba, reciba, reciba! ¡Alce las manos y reciba! ¡No se apagará! ¡No se apagará! ¡No se apagará! ¡No se apagará! ¡No se apaga, no se apaga, no se apaga, no se apaga! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está... La casa empieza a romper, las brujerías, las hechicerías, las maldiciones, las enfermedades se cancelan El cáncer, el sida, la tuberculosis, la diabetes, el asma se cancela ahora, ahora Cataratas desaparece, sordera, reuma deformante, desaparece ahora Las piedras son expulsadas ahora, se establece, el cáncer de colo se seca ahora, amaja, el hepatitis desaparece ahora, reprendemos todo virus, pestilencia, mortandad, declaramos como dice, hay virus, pestilencia que tocará nuestra morada. ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a declarar victoria esta noche! ¡Vamos a declarar el cielo abierto! ¡No se apagará! 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 ¡Cuánto da un grito de victoria! ¡No se apagará! 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 ¡No se apagará El fuego de tu Espíritu no se apagará Que tu Espíritu desierta Al que tu herados se desierta El fuego de tu Espíritu no se apagará 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 No se apagará No se apagará No se apagará Señor oramos por la economía del país Pero oramos por nuestra economía Y determinamos que la bendición Señor nos va a alcanzar Vamos a traer nuestra ofrenda Vamos a traer nuestro diezmo Y lo vamos a cantar que no se apaga nunca tu bendición Un aplauso fuerte al Rey de Gloria Vamos y lo aplaudirán a lo fuerte ¿Cuántos están contentos? Toma asiento, Dios le bendiga Toma asiento Déjeme hablarle dos o tres cositas Que vamos a ir hablando de los cultos Sabemos que No podemos ignorar que Anda un virus dando vuelta ¿Sí? ¿Cuántos saben? Y que en países ha matado mucha gente El tema es no entrar en una persecución En una En un temor que se apodere de nosotros Pero sí tendríamos que empezar a practicar Prevención desde ahora ¿De qué forma? No andar besándonos, por ejemplo Como cuando pasó Nosotros pasamos la gripe A en la iglesia Obviamente que la gente Éramos veinte cuando vino la gripe A Porque la gente tiene miedo, no viene Pero Si es por eso no vas a ir ni a trabajar Entonces tenemos que Salimos Antes de comer algo en el buffet Te traes tu jabón Porque jabón blanco te lavas bien las manos Con tu jabón, si no tenés gel Tu jabón blanco te lavas bien las manos Antes de comer algo Si vos ves que estás refriado No salga de tu casa No venga al culto O sea, si ves que Levantaste fiebre, está muy refriado Urgente, acepta atender Obviamente Ahora, si estás estornudando No seas así Tenés que estornudar así ¿Me está entendiendo? Entonces Es importante Ternos seguidos las manos ¿Sí? Salimos de la iglesia No se coma un pancho Y no se lave las manos ¿Quiere comer un pancho? O sea, inteligente Coma un pancho Pero primero vaya al baño Con su jaboncito A practicar la prevención Porque no estamos hablando De que no, no, no Tampoco hay que desmerecer a un virus Tenemos a Dios Pero también hay que cuidarnos ¿Sí o no? Entonces tratemos de Si ustedes Empecemos a practicar el saludo Con la mano Dios te bendiga hermano Porque Ahora ese calor El problema va a ser en el invierno Porque esto es un virus de invierno Obviamente tenemos que orar Para que no llegue fuerte Pero igual hay que ser inteligente Es como aquel hombre que Llega a lo último Al médico Y cuando el médico le dijo Que tome los medicamentos El diabético No lo quiso tomar Y tuvo un problema Y le amputaron un dedo Por no cuidarse ¿Por qué llegar a eso? Porque La Biblia dice que un rey Tiene que sentarse Hacer una estrategia Para ir contra otro rey Para ver si puede Ganarle a ese rey O el que edifica una casa Tiene que Que ver cuánto Ladrillo tiene Para ver si puede Puede terminar la casa que soñó Si no es mejor Hacer una piecita Y un baño Donde se pueden meter a vivir Y después futuramente Entonces hay cosas Que el Señor nos enseña A nosotros A platicarlas Es como sembrar Y cosechar Entonces si a vos Te agarra el virus Y vos no te preparaste No vas a saber Enfrentarlo Entonces ahora Hay que prepararse Ahora En el caso Que se suspendan En el caso Que ya se suspendieron Todos los partidos En el caso Que suspendan Que no pueda haber Más de 200 personas Bueno se hará Se hará Pequeñas reuniones Por red El lunes le tocará Dos redes Que serán 100 personas Vendrán el lunes Una horita Le oraremos Le bendicimos Se van El martes vendrá otra red Y así nosotros Con mi Señor Nos vamos a sacrificar Le explico por qué Porque esto Esto es un monstruo Mucha gente Hay Y hay muchas otras Iglesias Que dependen De la economía De esta iglesia Lamentablemente Si usted no viene No se paga más nada Ni la luz Se va a poder pagar Ni ayudar A personas Que estamos Ayudando Para seguir Construyendo El evangelio Entonces tenemos Que ser inteligente ¿Me está entendiendo Lo que le digo? Si o no? Claro Si nosotros vamos a hacer En el caso que suspendan No va a haber micros No va a haber micros Porque los micros Vienen gente De todos los recorridos Entonces usted va a tener Que venir Por la suya Oremos que esto no pase ¿Si? Oremos que esto no pase Pero Lo primero que usted Tiene que hacer ahora Tampoco escuchar a todo el mundo Porque usted escucha A todo el mundo Y todos tienen una Una enseñanza Uno te dice que coma limón El otro te dice que no coma limón El otro Entonces Acá es cortina Si vos ves una persona Que está enferma ¿Si? Si vos ves una persona Que está resfriada Aconsejarle y decirle Y en la célula Si a vos te viene a dar célula Y vos estás con fiebre Decirle a quien te viene A dar la célula Vayan a darla a otra casa Porque yo estoy con fiebre No estoy diciendo De que te vamos a discriminar Y no quiere decir Que tengas fiebre De que tengas el coronavirus Pero hay cosas Que hay que prevenirlas Las personas que sufren De asma Esos son los que más Se tienen que cuidar Entonces no entremos En un Porque está muriendo Más gente del dengue Que de esto La información Hacer en la notición En el dengue ¿Cuánta gente murió? Un montón Entonces Y tampoco no vamos A venir al culto Porque Porque entonces No salga ni a la esquina Porque Encerrate en una burbuja Hermano Y no haga nada ¿Me está entendiendo Lo que le estoy diciendo? ¿No? Entonces Si vamos tornudando No le agarra al lado Así ¿Me entendés? Así ¿Eh? Tratemos de saludarnos Dios te bendiga No vengan 20 A meterme un beso Todo transpirado ¿Por qué no? Vamos a empezar A hacer prevención ¿Me están entendiendo? ¿No? Hola ¿Cómo te va? Dios te bendiga hermano Si esto Y orar juntos Yo estoy asunando Yo estoy asunando Para que esto No avance Para que esto Esto no es Esto no es joda Italia ya murió 700 personas No es joda Entonces A ver Vamos a meter un poquito En la piel De ¿Cuál nos queda a nosotros? La única que tenemos nosotros Es orar Y asunar No hay otra Y ustedes digan A mí no me va a tocar nada Porque yo soy hijo de Dios Sí Está bien Empezar a cuidar ¿Sí? Empezarse la prevención Que tiene que hacer Y vamos a escuchar Lo que dice El gobierno Si el gobierno Susprende las clases Susprende las clases Si el gobierno Susprende las reuniones Nos vamos a juntar Por redes Porque no puede haber Más de 200 Entonces Y de esta manera No le vamos a dar El gusto Porque yo Tres meses Sin adorar a Dios No me muero del corona Me muero sin adorar a Dios Me está entendiendo ¿No? Algunos le van a decir Gloria a Dios Van a decir algunos Algunos van a decir Gloria a Dios Yo Para mí Mi vida Es venir a la casa Del Señor Cuando vos venís Este tiende a darte besos Entonces Hermano Dios lo bendiga Y después recordá Que le diste la mano Todo La bate las manos Cuando te quede Un beso Vamos a practicar Decirle Vamos a empezar Ahora a practicar Viste que estamos Acostumbrados A los besos O no Los argentinos Son muy besuqueros Y algunos se van Para otro lado Ahora van a tener Mena posibilidad Viste eso Los gatines Van a tener Mena posibilidad Ahora Están en el horno Los gatines Lo descubrimos Ahora Entonces Le vamos a dar la mano No van a congregar más Hasta que pase El virus Los gatines Porque le vamos a dar la mano Están en el horno ¿No? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Entendieron? ¿Lo vamos a practicar O no? Y ustedes Los que son más jovencitos No anden A los besos A los abrazos Que te quiero Que te amo Vamos Tranquilo hermano Vamos a practicar La prevención Es importante La prevención No entremos En una psicosis Que no podemos No, no, no Vamos a prevenir ¿Sí? Vamos a prepararnos Pero vamos a orar Que no va a llegar ¿Verdad? Si sabes que tu vecino Vino de Italia No vayas a la casa A tu vecino Toma dos, cuatro No sé si me entendés ¿Entendés? ¿Entendés cómo es? Entonces Sé inteligente Si sabes que de al lado Y no resfriado No, anda con 40 Fibre alta Porque son síntomas altos Dolores de cuerpo Fibre que no baja Entonces Una tos seca Mandalo al médico Es decir Llamá al 107 Ahí te van a decir Te van a guiar Y no todos los casos Que se están estudiando Son coronavirus A ver si no entendemos El coronavirus Es el séptimo Es un virus más Ya tuvo seis de eso Vuelvo a decir Es un resfriado muy fuerte Y ataca a la gente Que no tiene defensa Que tiene problemas De bronquio Bronquio Este hombre que murió Tenía 14 enfermedades Oremos para que Para que no avance Pero No nos paremos Esta quito que la sangre de Cristo No, no La sangre de Cristo Pero la bate las manos Y estornudar Y estornudar Como tenés que estornudar ¿Cuántos días Y cuando A ver Y cuando Otras las cosas Cuando vayamos Vamos a practicar esto Que es muy Es muy riesgoso Cuando vayamos A dar a las células No tomen mate Comprate el mate tuyo Vos Viste que somos así Y nosotros No pasa nada Pero da que ese Que vos tomaste mate Se juntó con el que vino De Italia Y tomó mate Y se pegó Y no sabía Que tenía el virus Vamos a hacer prevención Vamos a tomar mate Nosotros La familia en casa Y si viene un hermanito Como la gripe Le metíamos té ¿Querés un té o un café? No es para enojarse nadie Es para cuidarnos Hermano Vamos a la célula No hay té No hay mate En la célula Eva El mate despierta el chisme ¿Entiendes? El café no Así está bueno el café ¿Usted por ahí Algunos se ríe Y dice El apóstol no cree en Dios Yo creo en Dios Y creo que Dios Es un Dios que nos enseña Ayúdate Que yo te voy a ayudar Entonces A ver El diablo no El diablo nada El diablo Si vos te le parás Y primero te sometés a Dios Te va a pegar una paliza tremenda Así que Seamos inteligentes Decirle Chao mate A mí mi señor Me regaló el mate ese Y ahora cuando yo vaya a pescar Con los hermanos Me van a decir No, no te convido Pero No te convido Trate tu mate Hermano Ahora cuando ya no diga El gobierno Que está todo bien Vamos y te convido ¿Está mal lo que hago? Te ayudo Entonces Vamos a aprender a que Sí Le vamos a prevenir Vamos a empezar a trabajar Para prevenir Porque si cuando viene Nos agarra Y queremos prevenir Estamos puestos Entonces se prepara antes ¿Eh? ¿Sí o no? Entonces cuando venga el bolón Lo vamos a aguantar ¿Amén? Dele gloria al señor Estoy hecho un doctor Después me tiene que pagar Esta consulta Venga conmigo a No me venga a dar beso Ya arranco ahora yo ¿Queda claro? ¿Sí o no? Y si usted tiene ganas De llorar Lloro Que lo abrace Dios Vamos a practicar eso también Ay apóstol Quiero no No te abrazo Que te abrace Dios Y Dios te va a abrazar Mejor que yo ¿Sí o no? Gloria al señor Venga conmigo a Gálatas Quedó claro No dije nada malo ¿No? Si alguno tenía mala intención Se va a enojar conmigo Pero Con esto también Así cortarlo Descubrí ¿Viste? ¿Viste? Usted no se abracen Entre ustedes tampoco Algunos creen que esto es juego Esto no es juego Vamos a la Biblia Gálatas capítulo 2 Versículo 20 Dice Algo conocido Algo tan Tan hermoso Como Como predicarlo Pero no sé Tanto como Vivirlo Lo que dice Pablo Pablo escribe A los Gálatas Le habla de su conversión Y de su experiencia Y esto La conversión de Pablo A mí me lleva A una reflexión De cuánta gente Está convertida Y cuánta no Pablo dice Gálatas 2 20 dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo De Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Señor sabemos Que tu palabra Nunca Volverá Vacía Ahora Uno conoce La historia De Pablo Y yo creo Que Eso es Un verdadero Convertimiento Eso es Un verdadero Cambio De De pensamiento Porque convertirse Es cuando alguien Cambia de pensamiento Y acciona Su pensamiento A lo que la vida Dice O sea Antes Pablo dijo Todo esto Era ganancia Pero ahora He conocido El amor de Cristo Para alcanzar A Cristo Lo tengo Todo Por su Hora Pablo Había estudiado Letra Estaba en el palacio Tenía los mejores Tenía los mejores Lujos Muy similar A Moisés Pero cuando Camino a Damasco Con una carta En la mano Para aprender A los del camino Porque en aquel tiempo A los cristianos Les decían Por un lado Los llamaban Los del camino Porque estaban Todo el tiempo Caminando Y Y predicando A Cristo Y otros Les decían Que era una cesta A los nazarenos Ahora Pablo Se encuentra Con lo más Extraordinario Que le puede pasar A un ser humano No es con una casa No es con un coche No es con una mujer No es con un hombre No es con un amigo No es con un partido De fútbol No es con nada De la vida Nada Con ningún placer De la vida Se encuentra Con un llamado Con un Porque la gente La gente Interpreta mal La iglesia En la vida Cristiana Hay dos llamados El primer llamado Es a A ser salvo A A convertirte A dejar Tu vida Pasada Para servir A Dios Porque el segundo Llamado Es servir A Dios Y quizás Usted El segundo Llamado No lo practique Y será salvo Igual Porque Lo que Lo que interesa Es que usted Se consagre Y sirva A Dios Y siga A Dios Ahora No quiero Entrar Obviamente Que no va a haber El mismo Garaldón Para el que sirve Y el que no sirve La recompensa Será diferente Si o no Pero no me voy a meter En ese tema Entonces Pablo Tiene una experiencia Genuina Y verdadera Porque déjeme Decirle que El que se encuentra Espiritualmente Con Dios No emocionalmente Porque hay mucha gente Que está sentada En un asiento Emocionalmente Fue convencida En sus emociones Que hay un Cristo Entonces Escuchan las canciones Escuchan cuando El apóstol Sube Y grita Y creen Que eso es poder No, no crea Que cuando alguien Grita es poder No es poder Poder es Otra cosa Que no me voy a meter En ese tema Y si yo grito No grito Porque grito Sino porque estoy Determinando Por la autoridad divina Lo que está Aconteciendo en el cielo Para que se plasme Aquí en la tierra Entonces Pablo se encontró Con 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 Cristo Espíritu Porque Muchos tienen la idea Del sentido De sentir Entonces Son personas Que buscan A Cristo La emoción Por eso Quieren sentir Por eso Cuando algo Le sale mal Abandonan La iglesia Porque Dejan de sentir Entonces Las experiencias Con Dios No son emocionales Las experiencias Con Dios Son espirituales Y cuando Vos te Encontrás Con el Dios Vivo El Dios Vivo Se Funciona Con tu Espíritu Y se Acontece A tu vida Que se llama Conversión Pasar de muerte A vida Dejar las tinieblas Para estar A la luz De Jesucristo Pasar de la miseria De la abundancia De la enfermedad A la salud Pero Vemos que hay gente Que no logra pasar Que se queda en el medio Vemos gente Que no logra Porque Y porque Dígame apóstol Porque hay gente Que se queda en el medio Porque vemos Que por tiempo Buscan a Dios Y por tiempo Vuelven al mundo Entonces Nunca 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 Una persona Que ha tenido Una experiencia De algo Vuelve Mala O buena Si vos tuviste Una experiencia Mala de algo Nunca volverás A andar Por ese lugar Y si tuviste Una experiencia Buena Volverás A buscar La experiencia Buena Porque Usted se cree Que Pablo Nunca Nunca Pecó Después Que encontró Al Señor Y tuvo Una vida De oración Y aún Estando preso Oraba Porque cuando Alguien Tiene una experiencia Con algo bueno Quiere repetir Lo bueno Pero hablo Del espiritual Nada bueno Hay que sea Pecado No se confunda El pecado Parece bueno Pero el post Del pecado Es muerto Así que es bueno Entonces Cuando alguien Vuelve hacia Atrás Quiere decir Que no ha tenido Una experiencia Buena Espiritualmente Con Dios Porque cuando Alguien tiene Una experiencia Buena Espiritualmente Con Dios Una experiencia Con Dios Te marca La vida Para siempre Porque cuando Alguien se encuentra Con Dios Pablo Se encontró Con Dios Y aguantó Todos los azotes Que le pegaron Pablo Se encontró Con Dios Y aguantó Hambre Aguantó Estar preso Mire Yo iba a predicar De José Pero el Señor Me lo cambió José Soñador De muy pequeño Tuvo experiencias Con Dios Por eso tenía Visiones Tenía sueños Proféticos Y vale decir Que no puede Tener sueños Proféticos Si no tiene una vida De santidad Y oración Entonces José Mi querido hermano Por ser ese muchacho Visionario Ese muchacho Que cargaba Sueños Proféticos Porque estaba Sujeto Al padre Los hermanos Lo traicionaron La peor La peor La peor Prueba En la historia De pasar Es cuando Los de adentro Te traicionan Cuando los familiares Más cercanos Te lastiman Es lo más difícil Y a lo que más Apunta al diablo Para que Porque el diablo Sabe que estamos Ligados emocionalmente Con los seres queridos Entonces es muy difícil Solamente se soporta Experiencias Malas Si tuviste Una experiencia Con Dios Solo puedes Seguir adelante En la vida cristiana Si tuviste Una verdadera Experiencia Con Dios Si no tuviste Una experiencia Con Dios Mañana te vas A caer No te lo estoy Profetizando Es una realidad Mire Lo dice La biblia Que los 70 Los 70 Crecieron Que habían tenido Nombre Me estás siguiendo Tú tienes un nombre Nuevo A ti se te reconoce Como un nombre Nuevo ¿Por qué un nombre Nuevo? Y atiéndalo ¿Por qué un nombre Nuevo? Porque has nacido De nuevo Para el reino De los cielos Porque has nacido Nuevamente Ya no tiene nada Que ver Mariano Ahora Dios Te puso un nombre Que no sé Cuál es el nombre Porque con ese nombre Te determinó Para que cumplas Un propósito Aquí en la tierra Porque el nombre Bajo una determinación Cumple un propósito Hola Habrá alguien aquí hoy Entonces cuando alguien Se encuentra con Dios Es más fuerte Es más fuerte El encuentro con Dios Que Dios y el diablo Ganará siempre Dios Y usted me dirá A mí Apóstol ¿Pero por qué Yo vuelvo a repetir Cosas? Porque tú Cuando vas a orar Oras como a ti Te parece Porque tú No mides La intención Porque estás con Dios La gente No conoce La intención Del por qué Está con Dios Son muy pocas Personas que tienen Una intención Alineada Mira Cuando tu intención Está alineada Al diseño de Dios Tú soportas Cualquier problema Cualquier tentación Y cualquier crisis Si usted ve La vida de José Si usted ve La vida de José Va a descubrir Va a descubrir Que José atravesó Cosas tremendas En la vida Y él Y él decía Y él entendía Que Dios Estaba con él Mire Es loco Comprender Y entender Que alguien Va preso Por hacer La voluntad De Dios Es loco Comprender Que los hermanos Lo quisieron matar Porque diga Que era el tiempo De sequía Porque si no Era el tiempo De sequía En el aljibe Que lo tiraban José Se iba a ahogar Lo vendieron Fue esclavo Fue maltratado A los esclavos Los golpeaban Los maltrataban Y diga Que Dios Los ha guardado Porque a los esclavos Los violaban Hola Mi querido Y sin embargo José Nunca perdió La dignidad José Nunca se fue Al mundo Porque los hermanos Los traicionaron José Nunca se fue Al mundo Y dijo Donde está Dios Donde está Dios Y yo estaba soñando Y por soñar Por soñar Y decir lo que Dios Me dijo Que soy Iba a ser Estoy acá ahora Ahora me privaron De ver a mi A mi amiguito Hermanito Benjamín Y a mi padre Lo que pasa Que cuando vos Te encontrás Con Dios Nadie te separa De Dios A vos no te separa Un esposo De Dios A vos no te separa Una mujer De Dios A vos no te separan Los hijos de Dios A vos no te separa Una economía A vos no te separa Una enfermedad Un hermano Que te mira más A vos nada Te separa Porque vos Estás conectado Con Dios Porque vos Te encontraste Con Dios Porque tu encuentro Fue espiritual No fue emocional Te separa de Dios Cuando seguís a Dios Por las emociones Cuando tú crees Mi querido hermano Si lo va a aplaudir A lo fuerte Hay gente Hay gente Que está acá Por emociones Y como Porque apóstol Estoy por emociones Porque no pueden cambiar Porque no dejan Lo que tienen que dejar Porque hoy están bien Pero mañana A mitad A mitad de la semana Vuelven a pecar Quiere decir Que su relación Con Dios Es emocional No es espiritual Entonces tenemos Que aprender Entender Estoy recién En la introducción Del tema De esta noche Ahora cuando Uno lee Lo que Pablo Escribe Es muy fuerte Es muy fuerte Porque Pablo Pablo tiene Escuche esto Tiene Autoridad Para decir Lo que vive Dígame Quienes de los que están acá Pueden levantar la mano Y decir que crucificaron Su carne Y Pablo arranca Dándote simonio Diciendo Yo Estoy crucificado Con Cristo Sabe que está diciendo Pablo Fue tan fuerte El encuentro Que tuve Con Jesús Que Voluntariamente Me negué A seguir viviendo Como vivía Antes Me negué Me negué A seguir Chismeando Me negué A seguir Hablando mal Del hermano Me negué A seguir Adulterando Fornicando Pablo en este caso Mataba Me negué Y lo he perdido Todo Y estuve Día ciego Y me dijo Vino el profeta Y me dijo Que iba A padecer Y estoy dispuesto ¿Sabe por qué? Porque fue tan fuerte El encuentro Que tuve con él Que no me importa Si tengo que padecer algo No me importa Si me traiciona No me importa Si me deja Lo que yo sé Es que entiendo Que me he hecho uno con él Y lo voy a seguir Hasta el fin Ahora Es difícil pararse En esta posición Y decir Yo estoy crucificado Con Cristo Porque decir Yo estoy crucificado Con Cristo Es saber Que tienes que vivir Mañana Mañana tú tendrás Que vivir Usted mañana Tendrá que enfrentar El mismo problema Siempre Usted tendrá Que enfrentar Ahora no es Pedro El que te va a mirar mal Ahora es Juan El que te va a mirar mal Ahora es María La que va a hablar De vos Ahora es tu papá El que te va a criticar Ahora es el vecino Ahora es tu patrón Y tú tendrás Que sostenerte Porque estás Crucificado Con Cristo ¿Cuál es la primera Manifestación De la crucificación? ¿Cuál es la primera Negación? Negación Jesús se negó En el Gesemaní Negación Negación al placer Porque Jesús No quería morir Y fue al padre En el Gesemaní Y le dijo Yo no quiero morir Pasa de mí esta copa Pero bueno Si no hay otra voluntad Eso sabe Que es la carne Le estaba diciendo A Jesús Pero te vas a perder Te vas a perder La vida Te vas a perder El placer De la vida Te vas a perder Vas a morir Por esto Tiene relación Que vas a perder Por esta gente Que va a dejar Solo Que no hay nadie Que los 70 Se fueron Porque ya no se Querían juntar Contigo Y que hasta Pedro Dijo que los discípulos Dijeron Que palabra dura es ¿Quién la va a poner Por obra Hola Pero la segunda Manifestación De la cruz El silencio Dice la Biblia Que fue llevado Como cordero Matadero Y no abrió Su boca Lo único Que abrimos La boca Somos nosotros Porque vos Veas Los chanchitos Las vaquitas Nos van gritando Van entradas Por eso El profeta Profetizó Porque en aquel Tiempo También había Animalitos Que los llevaban A matar Y mirando A esos animalitos El profeta Dijo De lo que iba A pasar Con Jesús Jesús va a ser Como ese cordero Que llevaba Que lo maten Así va a ser Jesús Nos va a abrir La boca Hola Habrá alguien aquí Pero nosotros hablamos siempre de más Pareciera que nos Que nos crucificamos hasta Cánoma Pero no podemos crucificar la lengua Lo que el hombre Dice Lo que es Me gustaría que te empieces a grabar 24 horas Para saber quién sos Cuando estás desconforme Cuando hablas más de un pastor De un hermano Tu jefe De esto Del otro Cuando se te escapa Una mala palabra Cuando hablas De una persona Que no tenés que hablar Cuando haces cosas Que no tenés Eso sos vos Pero también por ahí descubrís Pero también por ahí descubrís Que sos más de lo que vos crees Porque por ahí descubrís Que sos un hombre Que estás consagrado Y que orás Y que lees Biblia Y que pones por obra Lo que dice la Biblia Que si la Biblia te dice Que tenés que perdonar Hay que perdonar ¿Cuántas veces Pedro? 70 veces Toda la vida Le dijo Jesús Y por ahí descubrís Que sos un hombre Que estás En formación Y estás Poniendo por obra la Biblia Y descubrís Que sos más De lo que crees Que sos La vida en algunas Personas está La carne en algunas personas Está muy fuerte Pablo dijo Con Cristo Estoy juntamente crucificado ¿Sabe qué es esto? Amor Esto es amar a Cristo Pablo está diciendo Yo decido voluntariamente Negarme Porque Cristo murió Para que yo no siga Haciendo lo que antes hacía Entonces Por amor a Cristo Aunque me duela Voy a dejar Lo que tenga que dejar Esto es amor Por eso con Él Estoy crucificado Yo también con Él Voy a dejar Todos los malos Yo también voy a dejar De criticar Por eso estoy crucificado Crucificado con Él Porque lo amo Hola Usted sabe que pasaba gente Y le decían a Jesús Bájate de la cruz Si eres hijo de Dios Bájate de la cruz Si Jesús quería Se bajaba de la cruz Y hacía desastre Pero ¿Sabe que hay mucha gente Que se baja de la cruz Según la ocasión? Son como el camaleón Si juega la final Boca River No vienen al culto Se bajan de la cruz Si es el cumpleaños De la tía Chola ¿Es un verso Eso de los cumpleaños? Vengo Cumplo una hora y media Con Dios Me voy a cumpleaños O voy antes Al cumpleaños Y me cumplo con Dios Hay mucha gente Que se sube la cruz Y se baja Se baja A agarrarse a piña Se baja A ir al corzo Ir a la cancha Hola ¿Habrá alguien aquí? A mí me dicen Juega Boca River Y tengo una entrada Para la final Esta es mi vida Esta es mi vida Venir a mí Los que estáis cargados Y trabajados Pero ¿sabe qué? Le voy a enseñar algo A todos La cruz Es por revelación Apóstol ¿Puedo ir al corzo Y bajarme de la cruz? Hija Hay cosas que no se preguntan Porque el que pregunta Te hace una trampa Es un sinvergüenza El que pregunta Porque te hace una trampa Porque quiere Escuchar de tu boca Que vos le diste Un permitido En algo Para después decir Como Pilato Yo me lavo las manos Él me lo dijo Por eso cuando a mí Me preguntan Le digo Hay gente que le digo Bueno Hace como quiera Porque veo la inmadurez Digo No puedo decirle Porque no lo entiende Porque si lo entendería No lo preguntaría Hay cosas que no se preguntan Porque hay gente Que se baja de la cruz Muy fácilmente Por eso El verdadero discípulo Es el que toma la cruz Y lo sigue Todos los días Y este es un camino Berraco, berraco Bravo este camino Pero es tan hermoso Saber que estás tratando De decirle a Dios Quiero hacer algo Para ayudarte Señor Acá estoy Y sabes que No sientes nada Este camino Es un camino Que no se siente nada Pero es un camino Sobre Porque es sobrenatural Porque no se limita Al sentimiento Porque no está No lo porta un hombre No está dentro de un hombre Aparece Cuando hay una necesidad Si lo va a aplaudir Si lo va a aplaudir Hágalo fuerte Él aparece Porque es fiel Él está a tu lado Pero no tiene que estar Diciéndote que está a tu lado Porque eso es fe Tú tienes que saber Que Él está a tu lado Cuando Él Cuando Él ve Que se te está por escapar Él aparece Mira Dios es un buen papá Nosotros cuando veníamos De la iglesia De caballito Con mis dos hijos Porque Abigail No había nacido Venía David A UPA Y Belén Venía a Calamido Y yo iba Del lado de la ruta Y Belén Se adelantaba Un poquitito Y yo Mi señal me hablaba Y yo la medía Cuando Belén Quería Yo corría De avanzar Paso No sé usted Ese es mi Dios Ese es mi papá Que cuando tiene que aparecer No sé en su vida Yo soy un hijo verdadero Un hijo que me consagro Y que le sirvo Y que le obedezco Entonces mi papá aparece Dele gloria a papá Fuerte Esto es fuerte Lo que voy a enseñar Se van a enojar Se van Dígame Que se van a enojar Dígame Me voy a enojar Con usted Apostol Dígalo 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 Porque me encanta Cuando alguien se enoja Conmigo ¿Por qué tardó Jesús 33 años Para ir a la cruz? Paso De la profecía Señores ¿Por qué no cualquier persona Va a manejar El poder De la cruz? El predesierto Te conecta Con la cruz Y después De un verdadero Desierto Aparece El poder La gente tiene dos meses Quieren echar fuera Demonio Dos meses Quieren ver ángeles Campeón Dice No, no, no Hoy no voy al culto Porque tengo un partido Con los ángeles Va a jugar al lado mío Miguel y Gabriel Del otro lado No, Dios me mostró Tal cosa Jesús tardó 33 años 30 años Para comenzar El ministerio Y era Dios Pero No, el Nuevo Testamento Hola La unión verdadera Tiene un proceso Como tortuga De a poquito De escalón A escalón Pasito A pasito Porque cada escalón Y cada pasito Que son años Tú tienes que demostrar Porque de gloria en gloria Siempre hay una crisis Si no hay crisis En la gloria No es la gloria De Dios Apláudale que vive esta noche Apláudale que vive esta noche Dice Con Cristo estoy Crucificado Juntamente con Él Y ya no vivo Ya no vivo yo Dijo Pablo Más vive Cristo Más vive Cristo en mí Qué fuerte es crucificar Porque para desaparecer Uno tiene que crucificarse Voluntariamente Crucificarse voluntariamente Uno tiene que dejar Lo que sabe que es pecado Apóstol Quiero contarle Que estoy haciendo esto Y qué dispuesto estás Quieres salir adelante Y qué dispuesto estás A dejar lo que no Lo que no te corresponde No es que soy de novio Y mantenemos relaciones Y que no vas mal Pero estás dispuesto A hacer lo que dice la Biblia Porque si no No te puedo ayudar No es que Yo quiero tener relaciones Y ser bendecido Ah Eso no va a pasar Porque es antibíblico Está queriendo ser bendecido Pero no crucificar No crucificarse Voluntariamente ¿Me está entendiendo? Entonces hasta que no Voluntariamente No te apretas Y dejes de practicar Lo que no es permitido Porque Cristo murió En la cruz Para que eso no se practique ¿Sabe qué dice? Mire lo que le veo Muy rápido Voy a adelantar el mensaje ¿Sabe lo que dice Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 20 Que Pablo le escribe A los Corintios Dice A los Corintios Le dice Pues por precio Habéis sido comprado Por tanto Glorificar a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Ahora Por precio Ha sido comprado Señores Yo antes de Cristo Había vendido Mi alma al diablo Pero cuando Detendí Que Cristo Me compró A ver si entiende Esta partecita Vamos a detenernos acá Cuando Compras algo ¿De quién es? ¿Del que te lo vendió? ¿De quién es? Yo te iba a hacer una pregunta fuerte ¿Te dejaste comprar por Cristo? Porque la Biblia dice Que fuimos comprados Por precio de sangre Voy de vuelta ¿Te dejaste comprar? ¿Por qué Pablo dice Yo soy esclavo de Jesucristo? Porque al esclavo Se lo compraba Y el esclavo No tenía Más Autoridad De decidir Nada No hay libre albedrío Cuando alguien Es comprado Con la sangre de Cristo Libre albedrío Hay para la persona Que practica el pecado Para la persona Que no aceptó A vivir Bajo el nuevo pacto Hay libre albedrío La persona Que aceptó Vivir el nuevo pacto No hay más libre albedrío Quiere decir Que ahora Yo soy pertenencia De Dios Por medio de la sangre De Jesucristo Y yo no puedo Hacer lo que quiero Yo tengo que hacer Lo que dice la Biblia Porque si no Voy a tener problemas Soy esclavo de Cristo Esa es la parte Que la gente No entiende Quiere la bendición Pero no someterse Porque dice Santiago Soméntanse A Dios Enfrentar al diablo Si no están sometidos A Dios Someterse Cuando alguien Otra fuerza mayor Te doblega Eso es someterse Entonces Jesús Dios Dios Hijo Dios Padre Me está entendiendo Te ha comprado Con precio de sangre Entonces por eso Pablo dice Yo me sometí O me sometí Porque Esta 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 experiencia Con Jesús Me dejó ciego Algo entró en mi vida Esa luz Que nunca había visto Esa experiencia Que sentí Algo pasó en mi vida Entonces Era una fuerza mayor Yo me someto Voluntariamente Voluntariamente Dejé todo lo que estaba haciendo Ahora 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 Escucho la voz del Espíritu Y escribo La palabra Hasta el día de hoy Las cartas de Pablo Bendicen su vida Y bendicen mi vida Querido Aplaudo a lo fuerte Hemos sido comprado Por precio de sangre No puedo Hacer lo que quiero Y si quiero Hacer lo que quiero Quiero decir Que no me he dejado Comprar Por esa sangre preciosa Ahí es el problema En el que la gente No recibe La bendición Porque no No vivo yo Cristo vive en mí ¿Por qué dice Cristo vive en mí? Por la sangre Del nuevo pacto Oiga No sea usted A quien le entregó Su alma Esto lo tenía Bien claro Esteban Cuando lo estaban Matando Esteban dijo Recibe mi espíritu En tus manos Tú me compraste Por sangre Esto No tomas en cuenta El pecado Que están haciendo Ellos están Atentando Con mi naturaleza Pero hay algo Que no pudieron matar Es aquello Que tú compraste Que es mi alma Y mi espíritu Que te reconocen En el medio De la crisis Ay Me quiero cambiar De célula Porque me miraron Mal Ay Que lejos Que estás Hermanito Cuando te ofendes Que lejos Que estás Que lejos Que estás En haber sido Comprado Por la sangre Del cordero El que fue Comprado Por la sangre Del cordero Entiende Por qué está En este mundo Dice Y ahora Que vivo En la carne Porque dijo Pero vivo En la carne Lo De Dios Dice Mire Lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo En la fe Del hijo De Dios El cual Me amó Y mire Que fuerte Esto Y se entregó A sí mismo Por mí Oh Qué lindo Cómo Cómo no voy a Aguantar Que me digan Cosa Qué Voy a cambiar Ir a la cancha De Tuzangó Por Por mi Cristo A ver a Morón A ver a Brown A ver a River A ver a River Boca Por mi Cristo Se entregó Por mí Él me amó ¿Sabes qué? Y Tuzangó Y Tuzangó Y Tuzangó No me amó A mí Deportivo Morón Brown Racing River No No, no, no Se llenan Los bolsillos De plata Eso ¿Sabes quién Me amó A mí? El presidente Y Tuzangó No fue a la cruz Por mí Maradona No fue a la cruz Por mí Sandro Luis Miguel Toda esa época Nuestra Sandro no era De mi mamá Las bandas de hora No fueron a la cruz Ninguno me demostró Que me amaba Pero Jesús Sí Se entregó A sí mismo El gauchito Gil Era violador O jeriego Se robaba Lo único que hacía Que le robaba A la gente Y le daba A los pobres Nada más Oh Ninguna virgen Fue a la cruz Por mí Ningún santo Fue a la cruz Por mí Santo Ningún papa Fue a la cruz Por mí Ningún pastor Fue a la cruz Por mí Que yo me debo Sujetar a pastores Como dice El escritor De los hebreos Porque cuando alguien Se encuentra con Dios Y Dios le dice Deja el pecado Es tan fuerte El amor Que no sufres Abandonar el pecado Entonces cuando tú No puedes dejar el pecado No te compró La sangre de Cristo No te dejaste Comprada Todavía eres tú Todavía no te Te crucificaste Cuando tú Te crucificas Voluntariamente Yo me drogaba Y todas esas cosas Y prendía vela Todos los demonios Y andaba De brujo en brujo Cuando yo me convertía Al Señor De un día para otro Dejé todo Vinieron Uff Me venían a regalar La droga Me venían a buscar Para que haga esto Que haga el otro Las experiencias Que se tienen En el Espíritu Cuando alguien Se encuentra con Dios No adultera A Dios Nunca más Apláudale Apláudale Lee fiel a Dios Para siempre Apláudale Pablo dijo Yo soy esclavo De Jesucristo Lea la Biblia Hemos bebido De la sangre Del nuevo pacto Y la redención Fue perpetua Y eterna Porque no es Sangre de toros Es la sangre Del Hijo Unigénico Único En su especie Señor Señores Usted tiene que decidir Que quiere hacer Si voluntariamente Crucificarse No va a ser fácil Pero hoy tenemos Al Espíritu Santo Que te ayuda Es que Si lo dejo A mi novio Se va a enojar Entonces nunca Te perteneció Si la dejo A mi novia Y no practico Más La sexualidad Se va a enojar Yo prefiero Crucificarme Y no ir de atrás De algo Que no es voluntad De Dios Crucifíquese Voluntariamente Todos los días Presentar Vuestro cuerpo Y sacrificio Delante de Dios Santo y agradable Que es vuestro culto Racional De todos los días Todos los días Hay que negarse Amén Amado Dios Quiero bendecir Primeramente Tu nombre Agradecerte Por tu palabra Agradecerte Por tu amor Agradecerte Porque nos amaste Primero Ay que lindo Lo que se Percibe En tu presencia Que feo Era vivir Una vida De pecado Donde no había Solución Donde todo Era tiniebla A su oscuridad Donde todo Se volvía Áspero Y seco Donde no había Esperanza Alguna Pero ahora Que fuimos Comprados Con tu sangre Preciosa Y esperanza Dios La esperanza De la bienaventuranza Y de la bendición Sobre esta tierra Y de la vida Eterna Contigo Porque Pablo Dijo Yo ya estoy Para ser Sacrificado Mi partida Está cerca Pero yo sé Que el juez Hoy tiene una corona De vida Eterna Para mí Pablo Entendió A qué Lo llamó Dios A predicar La palabra Hacer obra Evangelista Mostrar Los días A guardarse A entender Que la corona De vida Eterna Es lo que Preseguimos Y llegar A la meta Cumplir El misterio Gracias Espíritu Santo Por estar Esta noche Aquí Bendigo Cada familia Los que no han venido Determino En este Ayuno Que tú Vas a hacer Algo Los que estamos Orando Contra todo Este virus Determinamos Que se va A detener Que no hay Ni pestilencia Que tocará Nuestra morada Tu sangre Está sobre El intel De nuestra Casa Enseñanos A prevenir Enseñanos A ser sabios Recibimos Del cielo La sabiduría Que viene Del Padre Reprendemos La sabiduría Terrenal Que es diabólica Señor Tú nos haces Invisibles De la maldición De la brujería De la hechiz De los demonios Que se levantan Usando gente Para dañarnos Paralizamos Porque tu palabra Dice que las puertas De heladas No prevalecen Contra tu iglesia Lo creemos Señor Que tú Participaste Padre Como nosotros De la muerte De sangre Y carne Y destruiste Aquel que tenía El imperio De la muerte Del diablo Tú lo destruiste Tú sometiste Toda la cosa Debajo de tus pies Y te diste Como cabeza A la iglesia Nos entregaste La chave A nosotros Por eso Lo que desatamos Acá ha desatado En el cielo Y lo que desatamos En esta tierra Ha desatado En el cielo Gracias Señor Gracias porque tú Vives Gracias porque Al tercer día Resucitaste Gracias porque Vamos de gloria En gloria De victoria En victoria Y porque esta leve Tribulación Momentánea Produce un más Excelente Y peso De tu gloria Gracias Dios Porque lo que viene Es grande Señor Gracias porque Tenemos convicción Y certeza Gracias porque Hemos entendido Que hemos vivido De la sangre Del nuevo pacto Y esa sangre Está en contra De todo demonio Esa sangre Está en contra De todo altar De todo brujo Hechicero De todo lo que se haga En los altares En las esquinas Todo trabajo Hecho en los cementerios Hecho en el río Hecho en la basura Hecho en la ruanda En el congada En la fosa Enterrado en los cementerios Con fotos Con prendas Con comida Con nombre Es cancelado Toda matanza De animales De ser humano Contra nosotros Contra la iglesia Es cancelado En el nombre De Jesús Amarramos Los espíritus Principados Gobernantes Y potestades Y los echamos Fuera Retrocedos Demonios Soltados Contra la iglesia Los paralizamos Le quitamos Todo funcionamiento Determinamos Confusión Perpetua Ante los demonios Sordera No se pueden Comunicar Y toda intención De infierno Es cancelada Toda estrategia Del diablo Es cancelada O Dios Manda mis De ángeles Que los guarden Porque dice tu palabra Esos son los que los ministra Esos son ministros De aquellos que van a heredar la salvación Y dice tu palabra Que por tu chaga Fuimos curados Por tu chaga Fuimos curados Gracias a Dios Porque tú eres Nombre Sobre todo Nombre Aplauda el Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Vamos de gloria en gloria De victoria en victoria Tu gloria al Señor Tu gloria al Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria al Señor Tu gloria al Señor Me apasiona Y me transforma Si veiii